Hablemos de Saquedor Palaciego en 60 segundos, Persona 5 referencia, paleta de colores GOT, pero me funaron porque dije que era mala y no lo es, solo que un bronce hace más daño que ella. Su paleta de colores se referencia a Morgana del Persona 5, comienza con 320 de ataque y 1600 puntos de vida, con un máximo de 11200 de ataque y 53400 puntos de vida en diamante. Soledad Strayer nos dice que cada que no recibamos un golpe por 5 segundos, ganamos evasión por 7 segundos, y los aliados recuperan un 3% de salud, y cada décimo golpe de combo, si tenemos un efecto positivo, robamos otro efecto positivo del oponente y otorgamos rabia a los aliados por 30 segundos. Ok, dejándote de lado que todos alaban ese 3% de salud cuando hay dos Valentine de bronce que te dan 10 veces más, esos 30 segundos de rabia de palaciego no están nada mal. Sus estadísticas perfectas serían ataque, prosperación, tasa de daño crítico y aumento de medidor. Soledad Cartel tiene que ser dulce victoria. Por ser una referencia a GOT y un soporte que nadie iba a usar, yo le doy un 8. Tengo una pregunta algo personal para ti, ¿cuál consideras que es la mejor variante neutra actualmente y por qué? Volveré a subir contenido a mi canal de música, por si alguien quiere ir a dejarme un comentario bonito, los veo allá, adiós.